Cómo crear Springtrap aquí en Brookhaven, mi gente, vamos allá de una vez con el video, boom Y mi gente, vayan poniendo este código que está por aquí, este código que te dará, buf, la cabeza, wow Y mi gente, vayan poniendo este código que está por aquí, este código que te dará, buf, la camisa, wow Y mi gente, vayan poniendo este código que está por aquí, este código que te dará, boom, los pantalones Y mi gente, ahora vayan poniendo este color que está por aquí, mi gente, busquen este color exactamente que le estoy poniendo por aquí Y quedará Así quedó mi gente Spring Trap Mi gente que increíble Ya tú chavos deja tu like, suscríbete en el canal Y nos vemos en un próximo video Leyenda vivienda